El gobierno. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, usuarios y usuarias de Escuela de Cuadros. Sean bienvenidos una vez más a este programa de formación política ideológica. Hoy, acompañado como de costumbre con el colectivo de Escuela de Cuadros, nos acompañan la camarada Cira, el camarada Carlos, quien les habla, Luis Álvarez, Dubrasca y, por supuesto, en el día de hoy, contamos con la presencia del profesor Vladimir Lazo, quien va a orientar el tema correspondiente al día de hoy. Como recordarán, en el programa anterior estuvimos analizando la parte del salario de lo que tiene que ver con los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Carlos Mar. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con esta discusión y, por supuesto, en la medida de lo posible, profesor, vamos a abordar lo que tiene que ver con un salario, el beneficio, perdón, lo que tiene que ver con el beneficio del capital, lo que tiene que ver con la renta de la tierra, trabajo enajenado y vamos a comenzar con una interrogante que se plantea Carlos Mar al principio de lo que tiene que ver con el beneficio del capital, concretamente, y Mar expresa una interrogante. ¿En qué se apoya el capital, es decir, la propiedad privada sobre los productos del trabajo ajeno? ¿En qué se apoya, profesor, para comenzar la discusión sobre este tema, sobre el capital? ¿En qué se apoya el capital, es decir, la propiedad privada sobre los medios, sobre los productos del trabajo ajeno? Entendiendo entonces desde el principio que cuando se dice capital, se dice trabajo ajeno, que es propiedad de alguien que es justamente aquel que nosotros llamamos o que es la figura histórica del capitalismo. Dice, en vez de hacer una primera acotación, cuando dice, cuando el capitalismo no es simplemente robo o malversación, requiere aún el concurso de la legislación para santificar la herencia. Es decir, hay, digamos, algunas formas de plantearse el problema, pero hay que, digamos, excluir algo que pueda hacer robo o malversación o cosas así, porque el capital es una operación estructural de la sociedad capitalista que permite que los dueños de los medios de producción continúen precisamente, digamos, apoderándose del producto del trabajo que se vuelve precisamente capital. Entonces, es una estructura que es la que es el objeto del manuscrito y además de todo el trabajo intelectual de Marx, desde el primer manuscrito que es el salario hasta lo último que es el capital, o sea, hasta el capital, digamos, como el libro, el gran libro, la gran producción teórica, ¿no? Entonces, cuando se pregunta en qué se apoya el capital, se está preguntando algo que ha sido, digamos, creo yo, bastante debatido, ¿no? Porque de alguna manera eso implica el asunto de la objetivación, es decir, todo lo que hace el ser humano es objetivar fines. Cuando nosotros trabajamos, objetivamos nuestros fines. Ahora, cuando nosotros trabajamos bajo las condiciones de la propiedad privada de los medios de producción, el que trabaja no tiene fines propios y el que compra su trabajo, utiliza el trabajo comprado para sus propios fines. Entonces, de ahí proviene, en primer lugar, digamos, la primera estructura dinámica de la, digamos, de la propiedad de una parte de la sociedad sobre el capital. Entonces, de aquí en adelante, digamos, es como Marx desarrolla precisamente el asunto de los beneficios del capital o del beneficio del capital. Profe, en ese sentido, y usted ya está tocando esta cuestión, básicamente lo que Marx está haciendo a través de los manuscritos, concretamente el primer manuscrito de 1844, es desmontar esa idea que es hegemónica, podríamos decir, en la economía política vulgar y neoclásica, que es que hay tres factores que están en un mismo plano, ¿no? Que son los tres factores son capital, tierra y trabajo. Básicamente, a partir de este texto, Marx desmonta y a partir del texto comprendemos, pues, que el valor surge del trabajo. Entonces, también al inicio de la sección del beneficio del capital, Marx dice que el capital es el poder de gobierno sobre el trabajo y sobre sus productos, ¿no? Sí. Eso es fundamental y estructurante en esta sección. Si nos pudiese ayudar a comprender esto mejor. O sea, ¿por qué dice Marx que el capital es el poder de gobierno sobre el trabajo y sobre sus productos? Comprendiendo ya, como comprendemos a partir de la sección que tratamos la semana pasada, que es salario, la relación entre el trabajo y la creación de valor, ¿no? Sí. Sí. Aquí hay un inciso del propio Marx que es lo que, eso está, creo yo, en el capítulo 5 de la riqueza de las naciones, casi al principio, como el cuarto párrafo, cuando hay una cita sobre Thomas Hobbes, quien habla un poco de en qué consiste la riqueza, pero al mismo tiempo dice que la riqueza es simplemente, mientras la persona hereda, solamente un objeto que está allí, pero que esa riqueza se vuelve capital cuando se transforma en justamente esto, poder de gobierno sobre el trabajo y sus productos, que es lo que sale de los comentarios que hace Smith y que ahora hace Marx sobre lo que dice Smith. Es decir, el capital en su forma, digamos, en su manera de funcionar estructuralmente, significa el poder no solamente del gobierno sobre el trabajo y sus productos, sino que también se vuelve el poder del gobierno en general. Pero cuando dice el capital, el capital es, pues, el poder de gobierno sobre el trabajo y sus productos, significa una cosa muy, vamos a decir, muy específica y muy taxativa, inclusive en lo que escribe Marx, que es que la relación de capital es la relación de compra-venta de fuerza de trabajo. Es decir, es porque el dueño del capital puede comprar trabajo por lo que puede entonces, por lo tanto, organizar y dirigir y al mismo tiempo gobernar el trabajo y como gobierna el trabajo, también gobierna los productos del trabajo. Entonces, la relación, la que llama Marx capital, que no son las cosas, sino que el dueño de las cosas compre trabajo. Cuando el dueño de las cosas compra trabajo y cuando el dueño de los medios de producción compra trabajo, está también, mediante ese acto, primero organizando la producción, pero al mismo tiempo haciéndose gobierno sobre el trabajo. Porque quien compra trabajo, obtiene la estructura psicofísica del trabajador, cuya voluntad está al servicio de quien le compra el trabajo. Entonces, quien vende el trabajo no es propietario de aquello que vende y aquello que vende es la condición de la humanidad de los seres humanos, que es precisamente el trabajo. En ese sentido, es por lo que Marx habla aquí del gobierno sobre el trabajo y sobre los productos del trabajo. También dice más adelante que el capital es trabajo acumulado y que el beneficio o ganancia del capital es totalmente distinto al salario, que esto es continuando, digamos, en el desarrollo. Y son puntos relacionados. Entonces, capital es trabajo acumulado. Eso quizás es sencillo, pero merece la pena subrayarlo. Sí, es importante. En ese sentido, para acompañar esa pregunta, yo quisiera, porque en lectura de otros textos, en Marx, incluso más adelante, él plantea el capital como la relación social que se da en la sociedad capitalista. Entonces, ¿cuál es este salto del capital, verlo como el trabajo acumulado? Que eso, bueno, podemos entender a qué se refiere a determinar las relaciones sociales que se establecen luego del proceso productivo. Sí, realmente ese es el tema, realmente. El tema de Marx es el tema de toda la escritura de Marx desde los manuscritos hasta el capital, que es lo siguiente. Dice, el capital es trabajo acumulado. Eso, cuando nos refiramos en algún momento al trabajo enajenado, que ya creo que hemos hecho algunos programas sobre el tema, encontraremos cómo es que Marx dice eso que tú estás diciendo. O sea, ¿cómo es que Marx dice? Que la causa permanente de la propiedad privada de los medios o sobre los medios de producción es el trabajo enajenado. ¿Por qué? Cuando aquí, entonces, volvamos entonces a la lectura de esto que estamos viendo. Dice, el capital es trabajo acumulado. Cuando el dueño del capital, que tiene como finalidad su capital, y entonces él es el agente de su capital, que su capital se multiplique y se acumula, se acumula porque el trabajo tiene una doble condición, que eso es efectivamente el gran descubrimiento que Marx se atribuye. Esa doble condición del trabajo consiste en que el trabajo vale una magnitud, que es el salario, pero quien compra trabajo y paga un salario, que además no lo paga quien lo compra, sino que lo produce todos los días. El trabajador, durante el tiempo de trabajo, produce su salario. Cuando compra trabajo, compra una actividad que produce una cantidad de valor, que es aquella cantidad de valor que le pagan adelantado, pero que él produce todos los días, pero sigue produciendo valor mientras termina de trabajar. Esa, vamos a decir, esa variación que tiene el trabajo dentro de sí mismo, es aquello que después se transforma en acumulación de capital, por lo cual entonces, el capital, como es precisamente una manera de organizar la producción para acumularse, es decir, para que el capital se multiplique, y lo que lo hace multiplicar es esa condición del trabajo de que vale una magnitud mayor, valora una magnitud mayor de la que vale, entonces, esa magnitud mayor es la que el capitalista reinvierte en la industria, y esa reinversión en la industria es lo que se llama la acumulación de capital. Entonces, el trabajo produce la acumulación de capital, porque al mismo tiempo produce las condiciones para que el trabajo pueda ser permanentemente comprado como trabajo asalariado, por esa doble condición del trabajo que consiste en que vale una magnitud menor de aquella magnitud de valor que produce, como esa magnitud de valor que produce se transforma en capital, por lo tanto, el capital es trabajo acumulado, porque es la acumulación de valor, es la acumulación de trabajo representada en el valor, y ese es el secreto de la producción de capital, la producción capitalista. Luis, ¿te tenías una intervención? Sí, bueno, en relación a lo que tiene que ver con el proceso de acumulación de capital, yo quisiera preguntarle al profesor en relación a lo que tiene que ver con el interés del capital, y en este proceso de acumulación, aparte de toda esa lógica que usted muy bien ha descrito, ¿qué otros mecanismos ha desarrollado el capitalismo históricamente hablando, para consolidar esa acumulación de la cual tanto Marx se refiere en los manuscritos? Bueno, los mecanismos son muchos y han sido muchos y cada vez son más severos los que ha desarrollado a través de la historia, pero tú preguntas, digamos, tú introdujiste la palabra beneficio o interés, perdón. Interés del capital. Digamos, hay dos cosas distintas, ¿no? Es decir, el interés del capital, el interés del dinero, es lo que se cobra por el uso del dinero, digamos, ya es algo que es, vamos a decir, el negocio de los banqueros, los banqueros prestan dinero y entonces cobran por el dinero un interés, y ese interés es el precio del dinero, ¿no? Ahora bien, el capitalista no cobra interés, sino que lo que cobra es el beneficio. Es decir, la magnitud que le toca al capitalista después que descuenta todo lo que tiene que pagar y que entonces es la cantidad de valor producido por el trabajo y que le queda libre después de haber pagado todo, es lo que se llama beneficio del capital. El beneficio del capital es la acumulación de capital, que el dueño del capital lo tiene que usar en el desarrollo del capital. En ese sentido, el dueño es funcionario de su propio capital. Es decir, cada capitalista es un funcionario de su capital porque lo que hace es hacerlo crecer. Y eso creo yo que es un poco la finalidad de tu pregunta. La finalidad del modo de producción capitalista, porque es la finalidad de todo capitalista, de todo dueño de medios de producción, es aumentar el volumen de su capital. Y aumentar el volumen de su capital solamente lo consigue porque compra trabajo. Y cuando compra trabajo, compra algo que produce más valor del que paga por él. Esa es realmente la clave. Y esa es la clave que al mismo tiempo, Mars, desde el principio del capital, la pone como la clave con la cual se construye todo el sistema del modo de producción capitalista. Ok, profesor. Aquí hay un fragmento que me gustaría tal vez que nos pudiera explicar un poco mejor en torno al tema del margen de ganancia del capital. El planteo aquí que gana doblemente. Primero por la división del trabajo y en segundo lugar, y en general con la modificación que el trabajo humano hace sobre el producto natural. Cuanto mayor es la participación humana en una mercancía, tanto mayor es la ganancia del capital muerto. Me gustaría un poco que nos profundizara en el tema del capital muerto, a qué se refiere Mars cuando habla del capital muerto, y por qué la aseveración de que cuanto mayor participación humana haya en una mercancía, mayor es la ganancia, pues mayor es lo que se le extrae. El tema del trabajo muerto y trabajo vivo, lo que correspondería entonces a capital y por otra parte a trabajo vivo, es un tema que aparece en un texto, digamos, poco usado, a pesar de que está publicado y todo eso, que es el capítulo sexto inédito, que era un capítulo que iba a ser insertado en el capital, pero después Mars no lo puso porque además es un libro entero. Ese libro, ese capítulo tiene una cosa muy importante, un planteamiento muy importante que es de una manera un poco así como casi en términos, muchas veces hegeliano, plantear el asunto de la relación entre el trabajo y su producto. Su producto es la acumulación de capital o el capital, mientras el trabajo es la actividad viva, entonces de alguna manera uno podría decir es la parte viva del capital, su producto es, por lo tanto, trabajo muerto, porque mientras el trabajo vivo es el trabajo, mientras se realiza, su producto es trabajo muerto, que corresponde entonces a esto que aquí se llama trabajo acumulado. El trabajo muerto o capital es trabajo acumulado, entonces, eso que está dicho ahí es precisamente esa diferenciación que nos aparece un poco vacilarmente aquí, aparece mucho más claramente esa idea en ese capítulo sexto inédito que Mars no lo insertó en el capital, pero el capital, el libro está construido sobre esa idea, más aparece varias veces la idea de trabajo muerto, que es el capital, y trabajo vivo, que es el que lo produce, y entonces la relación entre trabajo vivo y trabajo muerto es esa relación, y en relación, y en cuanto a que mientras más trabajo vivo contenga una mercancía, esa mercancía como contiene más cantidad de trabajo vivo, entonces, por lo tanto, después de por lo tanto, abro un paréntesis, ¿cuál es el paréntesis? Eso se llama en el capital composición orgánica del capital, que es precisamente la relación entre las maquinarias y la cantidad de trabajo, es decir, el capital tiene dos partes, en el capital de Mars, en el capítulo seis, se llaman capital constante y capital variable, el capital constante es aquel con el que el capitalista compra todo lo que no es trabajo, es decir, maquinarias, todo lo que sirve para funcionar las maquinarias, el local donde funcionan las materias primas, y todo lo que sirve para producir estos anteojos o cualquier otra cosa, y todo ese valor aparece en este objeto, las maquinarias se desgastan y cada desgaste está imputado en una mínima parte del precio del objeto, hay otra parte del capital que es la que con el capitalista paga al trabajo, eso lo llama capital variable, y es variable no porque los salarios varíen de tiempo y de lugares, sino porque cuando el capitalista compra trabajo, lo que compra es una variación, esa variación que consiste en que paga una cantidad y recibe otra, recibe una persona que produce una cantidad de valor mayor que la que le paga, entonces la variación consiste en eso, y por eso esa parte del capital se llama capital variable, si mientras más maquinarias haya, esa mitad de composición orgánica del capital sea más elevada, entonces con menos trabajo se produce más mercancía, y entonces con menos trabajo, o sea la cantidad de trabajo que se explota, tiene la condición de ser muy poco trabajo, que sirve para producir cantidades cada vez mayores de mercancía, porque la tecnología lo permite, y entonces todo el desgaste de la mercancía, materia de las mercancías maquinarias, se transmite precisamente al valor de la mercancía final, y entonces el trabajo, con muy poco trabajo se produce muchísima más cantidad de mercancía, que las que se producirían con mucho trabajo y poca maquinaria, entonces las relaciones son en ese sentido inversas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que está... El valor sigue proviniendo del trabajo. Sí, no hay... No hay un cambio en la esencia, digamos, en esta transformación. Exactamente. Y no hay un cambio en la esencia del modo de producción capitalista. Yo tengo una pregunta, o más bien un aporte para que usted comente. Dice más que para el capitalista lo mejor para su capital, o sea, lo que le rinda mayor ganancia es lo que le interesa. Por lo tanto, las necesidades y los intereses de la sociedad en su totalidad no están reflejados. No es necesariamente lo que invierte su capital capitalista no es necesariamente lo que la sociedad necesita. Eso es algo que resalta. También resalta Marx en este manuscrito que la miseria de los obreros es la ganancia de los capitalistas, sobre todo en los sectores no productivos, por ejemplo, en sectores como el alquiler, la ganancia extraída en otros sectores. A mí lo que me parece interesante es que en los manuscritos ya hay una visión de la totalidad por parte de Marx. Ya es un Marx que comprende básicamente todos los mecanismos, la mayor parte de los mecanismos del funcionamiento del capital. Es un Marx maduro y en ese sentido también comprende toda la incidencia, todas las aristas del sistema de producción capitalista. Una cita que yo quería leer para comentar, quizás ya cerrando esta discusión sobre el beneficio del capital, es la siguiente, luego entraríamos ya en la renta. Dice Marx, la consecuencia necesaria de esta potencia es entonces el empeoramiento general de las mercancías, la falsificación, la adulteración, el envenenamiento general, tal como se muestra en las grandes ciudades. Vemos aquí un Marx que comprende cómo el sistema capitalista afecta en todos los sentidos la vida cotidiana de los trabajadores en cuanto a lo que se produce. Si pudiésemos tocar eso en su relación, digamos, con lo que es el despotismo del capital, que tiene que ver con el salario, que sería la primera sección de los manuscritos. Sí. Bien. Yo creo que tu preocupación es legítima. Legítima porque además es actual, es tan actual como era actual cuando lo escribió Marx, con la diferencia y que lo hace más actual, creo yo, que ahora la destrucción es mayor. Es decir, antes la destrucción de la naturaleza no se veía muy claramente, ¿no? Tenía poco tiempo, pues, la revolución industrial y el uso masivo de la maquinaria y de la destrucción de la naturaleza como transformación, su transformación en simplemente materias primas para producir eso que tú me estás diciendo desde hace un momento. Es decir, producir objetos inútiles. No inútiles, sino que se inventan necesidades y se producen los artifactores para necesidades y muchas veces las necesidades que se inventan no son realmente, no solamente no son esenciales, porque las esenciales hay que satisfacerlas, ¿no? Sino que son derivadas de derivadas de derivadas y entonces llega un momento en que la multiplicación de necesidades tampoco redunda ni en la felicidad de la vida humana, ni en el cuido del cuerpo, ni en el cuido del alma, ni en el cuido de nada, ¿no? Sino que simplemente lo que significa es cuido del capital. Es decir, el capital necesita permanentemente inventar nuevas necesidades, que es, creo yo, uno de los fondos de tu pregunta, porque creo que no es el único, para acumularse cada vez con más intensidad y con más volumen. Entonces, eso es uno de los asuntos, ¿no? Pero eso tiene, creo yo, como una de sus consecuencias, que de dónde se puede sacar las materias primas para seguir satisfaciendo necesidades que muchas veces no tienen, digamos, gran importancia para la vida humana. Siempre es de la naturaleza y la naturaleza es finita, ella no se reproduce, sino en los niveles de reproducción que conocemos, los animales y las plantas, uno puede reproducirlas, pero si el nivel de reproducción es menor que el nivel de uso, entonces quiere decir que la naturaleza empieza a matarse, empezamos a matarla, empieza el capitalismo a matarla. Entonces, eso es ya otro, creo yo, otro de los problemas que yo, me parece que también tú planteaste, ¿no? Había otra cosa que tú estabas diciendo, ¿no? Bueno, básicamente cuando hablaba de... La relación inversa entre la miseria y la riqueza. Y la ganancia del capitalista, sí. Yo, fíjate una cosa, durante mucho tiempo eso fue realmente una, vamos a decir, una explicación que lógicamente se mostraba como verdadera, ¿no? Que, digamos, a mayor riqueza de los capitalistas, digamos, correspondía a una mayor pobreza de las clases, digamos, no capitalistas. Después entonces, yo recuerdo que en los años 60, esa versión empezó a como a revisarse, no solamente por los capitalistas, o sea, por la ideología capitalista, sino inclusive también de todas las izquierdas, ¿no? Entonces, la izquierda socialdemócrata hablaba de que, y ese capitalismo no era como había sido el capitalismo que había presenciado Marx, sino que ahora el capitalismo a las clases populares les daba beneficios, salarios y todo eso como para que la gente pudiera tener una vida un poco mejor. Eso nosotros estamos viendo en los últimos años que no era tampoco cierto. Y no era tampoco cierto porque las relaciones que existen ahora entre la riqueza y la pobreza son tan radicales como Marx las planteó y como Marx las dijo después en el capital. Bueno, estamos discutiendo los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Marx en la Escuela de Cuadros. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos discutiendo el manuscrito primero de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Abordaremos ahorita la renta de la tierra. Profe, yo tenía una cita para que comencemos a comprender o que nos comience a explicar lo que es la renta de la tierra. Y dice Marx, citando a Smith, la renta de la tierra puede considerarse como producto de la fuerza natural cuyo aprovechamiento arrienda el propietario al arrendatario. Y más adelante dice, en la economía política constantemente nos encontramos como funcionamiento de la organización social la hostil oposición de intereses, la lucha, la guerra. Esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, hay una lucha entre el arrendatario y el arrendador para imponer una renta sobre la tierra. Pero, en general, ¿qué es la renta de la tierra y cuál es esa lucha que de allí deviene? Sí, es interesante porque desde el punto de vista del capitalismo no debería existir renta de la tierra. Porque la renta se cobra por, como había dicho Zay al principio del texto cuando dice, el derecho de los terratenientes tiene su origen en el robo. Porque efectivamente no hay ninguna razón para que alguien sea dueño de una parte del planeta. Y en el fondo, la renta de la tierra proviene de que alguien es dueño de una parte del planeta, que es precisamente la superficie de la tierra. Entonces, eso, en primer lugar, estaría fuera de la lógica de la economía. Y eso, recordemos que David Ricardo pasó toda su vida tratando de mostrar, tanto políticamente, en su actividad, como teóricamente, que los terratenientes no tenían ningún derecho a cobrar ninguna renta. Ahora bien, la renta de la tierra ha sido siempre, en este caso, el derecho que se paga por el uso de la tierra. O, sí que es precisamente lo que hace el capitalista cuando no teniendo tierra es, por ejemplo, industrial agrario. No tiene tierra, pero tiene capital y tiene, por ejemplo, experticia. Y entonces le arrienda la tierra a un terrateniente que no trabaja la tierra, sino que la tiene allí. Y entonces, el inversor capitalista se la arrienda y entonces aplica tecnología y aplica trabajo a esa tierra y le tiene que pagar, después de todas las deducciones que haga, de los pagos, un tanto sobre, o sea, por el uso de esa tierra. Ahora, ese tanto no está, no es, es decir, la lógica de lo que paga el capitalista al terrateniente no proviene de ninguna, vamos a decir, de ningún cálculo capitalista. Proviene, en primer lugar, de esa posesión. De, por ejemplo, la cercanía o lejanía que tiene la tierra de los centros de consumo de los productos, porque mientras más cerca está, la tierra es más cara. Mientras más lejos está, la tierra es más barata. Y entonces, ese camino entre la tierra más barata, que es la más cercana, y la tierra más lejana, va decreciendo el volumen o la cantidad de renta que se paga por el uso de la tierra. De tal manera que, entonces, la última tierra ya no cobra renta. Pero cuando esa tierra comienza a ser usada, entonces, esa tierra empieza a cobrar una renta y eso multiplica a todas las tierras que se acercan a los lugares de consumo multiplica por un coeficiente que proviene de la última tierra puesta en funcionamiento. Son tierras marginales, ¿no? Entonces, eso hace que el dueño de aquella tierra que no tiene ninguna función en la economía cobre por el uso de su tierra, igual que cobran todos los que han alquilado sus tierras para extraer productos. Entonces, la renta de la tierra es eso. Y Ismir lo pone como la renta de la tierra, que es lo que tú leíste al principio, puede considerarse como producto de la fuerza natural. Es decir, el que tiene tierra tiene también las fuerzas de la naturaleza actuando en esa tierra. Y el uso de las fuerzas de naturaleza actuando en esa tierra es lo que cobra al capitalista que tiene que invertir en la tierra para sacar un producto. Entonces, eso es lo que es la renta de la tierra. Ahora bien, eso hace que el dueño de la tierra tenga siempre intereses opuestos tanto al capitalista como al trabajador porque él no hace ningún trabajo pero, sin embargo, cobra. Y cobrar significa que de toda la producción anual de una sociedad, ellos toman una parte sin ningún trabajo de por medio, sino que es solamente por la propiedad que tiene sobre la tierra que, como lo había dicho Say antes, el derecho de los terratenientes tiene su origen en el robo porque la naturaleza no vende ella misma la tierra sino que hay alguien que la toma. Entonces, hay alguien que se la robó. Si no se pensara que la naturaleza ella misma, la naturaleza se pone en venta entonces hay alguien que le compre a la naturaleza parte de sí misma. Pero eso es un disparate enorme lo que estoy diciendo. Entonces, tiene que ser que la tierra se tiene porque alguien se la roba se apodera de ella y como se apodera de ella ese que se apodera no la trabaja. Entonces, el que la trabaja tiene que pagarla por el uso de la tierra. Por eso el dueño de la tierra tiene intereses contrapuestos a toda la sociedad porque no trabaja y, sin embargo, tiene un ingreso que no proviene justamente de su trabajo. Podríamos decir entonces que en la sociedad capitalista lógicamente los intereses no son armónicos y son contradictorios. Pero, sin embargo, también es importante decir que la renta perdura en el capitalismo precisamente porque la renta es propiedad privada y los capitalistas, incluso los burgueses, no pueden, especialmente los burgueses, no pueden terminar con la propiedad privada porque básicamente es lo que organiza al final el sistema capitalista. Yo tenía una pregunta que quizás la podemos llevar a un contexto latinoamericano. Hay una cita, dice más, la división de la propiedad territorial nega el gran monopolio de la propiedad territorial, supera, pero solo en cuanto a que generaliza este monopolio. No supera el fundamento del monopolio la propiedad privada. Ataca la existencia del monopolio, pero no su existencia. A mí me parece interesante eso porque tiene que ver bastante con las reformas agrarias. Básicamente las reformas agrarias, estamos aquí en la página 17, en la página 17, la parte derecha, la parte de abajo. Esto tiene que ver con la negación de que una reforma agraria, o sea, la división de una gran pieza de tierra que puede tener el terrateniente una gran propiedad, al ser dividida, que eso transformaría las relaciones dentro de la sociedad. Sin embargo, vemos por la historia incluso de las revoluciones importantes como la revolución sandinista que el fin a la propiedad sobre las grandes superficies si se convierte en pequeña propiedad no necesariamente es el paso a otro tipo de sociedad. Eso me parece importante, algo que tiene que ver también con nuestro contexto aquí. Sí, eso es realmente un tema no solamente interesante, además es como muy extenso, porque hay como muchas variaciones y muchos de acuerdo, creo yo, a las sociedades en donde de los que estemos hablando. Tú lees aquella, esa parte que leíste, dice, la división de la propiedad territorial, creo que es eso, niega el gran monopolio de la, perdón, la división de la propiedad territorial nega el gran monopolio de la propiedad territorial. Supera, pero solo por cuanto generalice este monopolio, no supera el fundamento del monopolio, eso creo que es la primera parte de lo que tú lees. Uno piensa en qué consiste, porque aquí está como en bastardillas, en qué consiste la división de la propiedad territorial que niega el gran monopolio, pero sin embargo el monopolio queda, vamos a decir, queda como concepto existente, es decir, uno puede dividir la tierra, pero de todos modos la idea de monopolio queda en la industria, por ejemplo, uno reparte la tierra, pero sin embargo se da normalmente que los monopolios siguen existiendo. Supongamos que es industria agrícola, se divide la tierra, se parcela la tierra, sin embargo, como ha sucedido en muchos lugares y normalmente sucede, ahí siguen habiendo propietarios o grandes propietarios de tierra que aplicando grandes cantidades de capital en tecnología y en todo lo que puede significar optimización de la tierra para producir, extraer de productos y procesarlos, de todos modos pueden tener la suficiente fuerza como para tener grandes partes del mercado sus productos y si son pocos esos productores, digamos, sigue habiendo, si no el monopolio, por lo menos la idea de pequeños o medianos o eligopolios que dominen la producción y entonces por lo tanto dominen el sistema de la distribución. Entonces no deja de existir conceptualmente el monopolio porque se parcela la tierra porque por otra parte se puede parcelar la tierra como ha sucedido también en algunos lugares se parcela, se reparte pero sin embargo los campesinos a los cuales se reparte la tierra quedan dependientes de capitalistas que son aquellos que les venden fertilizantes que les venden semillas que les venden maquinarias que les venden todo aquello que sirve para producir y entonces eso termina siendo una dependencia de campesinos de fuerzas industriales por ejemplo entonces no se no se resuelve el asunto con la simple reforma agraria en ese sentido. Ok, profe, ahora bueno, otra sección del texto es el tema del trabajo enajenado y con respecto a eso me gustaría tal vez que podamos comentar su valoración en torno a unas cuantas afirmaciones que hay por aquí una es el elemento de como el trabajador queda rebajado a una mercancía y además se plantea que es la mercancía más miserable de todas las mercancías el trabajador luego plantea además que el trabajo se convierte en una mercancía mucho más barata incluso que las propias mercancías que él produce entonces en torno a eso me gustaría hacer su valoración y un poco hay que nos explicar y nos profundizar esto que además es lo que plantea el tema del trabajo enajenado que es que ese trabajo que el trabajador desarrolla valga la redundancia deja de pertenecer a él deja de cumplir para los fines o para los objetivos del trabajador y se convierte en cumplimiento de fines y objetivos para el capitalista para el burgués entonces un poco ahí que nos puede comentar con respecto Sí, yo creo que esta parte de este manuscrito es el centro de todo parece que además creo yo que es el centro de todo porque todo lo que escribe Marx es trabajo es una teoría del trabajo vista desde múltiples puntos de vista porque nosotros lo que hemos estado leyendo sobre el salario sobre los beneficios del capital y si nosotros leemos y explicamos un poco el trabajo enajenado de alguna manera es lo mismo porque el trabajo el salario es trabajo cuando el manuscrito sobre el salario es un manuscrito sobre el trabajo porque el salario se paga justamente por el trabajo no existe el salario como una categoría fuera de su uso y el uso del salario es pagar trabajo entonces el salario es aquella magnitud de dinero que no es que no es una magnitud realmente sino que es una relación el que paga salario hace un cálculo y ese cálculo está no solamente en toda la obra de mar sino que también está en toda la economía política porque el salario mide justamente una relación entre lo que el trabajo cuesta y de lo que el trabajo produce si esa medición no está no hay salario y el salario precisamente tiene esa función de determinar cuánto hay que pagar por el trabajo porque hay que calcular cuánto produce el trabajo como cantidad de valor entonces el salario es una categoría del trabajo y los beneficios del capital son precisamente resultados de que el trabajo vale una magnitud y valora una magnitud mayor entonces lo que hemos leído hasta ahora es siempre modalidades de la forma de existencia del trabajo en el capitalismo ahora entonces la parte que se llama trabajo enajenado es algo así como la definición de en qué consiste que el trabajo sea ese trabajo el que produce no solamente el beneficio sino que al mismo tiempo produce la propiedad privada ese es el centro del trabajo si el centro de este manuscrito es que el trabajo es la fuente y el origen permanente de la propiedad privada de ahí se deriva todo es decir hay que digamos encontrar en cada uno de los manuscritos creo yo el centro el centro teórico que es el centro lógico para poder entenderlo todo él fíjate la cosa dice el comienzo del manuscrito dice hemos partido de los presupuestos de la economía política hemos aceptado su terminología y sus leyes damos por supuestas la propiedad privada es decir eso es un supuesto de la economía política y más aquí en el manuscrito la da también por supuesto es decir se está hablando de propiedad privada de separación del trabajo capital y tierra y la separación del trabajo capital y tierra es un producto de un tipo de sociedad que es la sociedad burguesa que es donde funciona el modo de producción capitalista que es lo mismo decir y esa sociedad burguesa separa de una manera mucho más radical de lo que le había hecho toda sociedad anterior la actividad humana de trabajar de los instrumentos con los cuales todos los trabajadores a través de todos los milenios que tiene la humanidad han trabajado porque los instrumentos pertenecen a otro grupo de personas que no son los que trabajan entonces allí hay una separación separación entre trabajo y propiedad y al mismo tiempo es separación de trabajo propiedad y tierra capital aquí es propiedad y tierra entonces los tres factores con los cuales se produce y se reproduce permanentemente la sociedad son divididos y están divididos en clases cada clase tiene un factor los que no tienen nada tienen trabajo porque no les queda más remedio que trabajar porque si no trabajan mueren los que tienen capital compran trabajo para aumentar el capital esos pueden o no trabajar aunque no trabajen tienen un ingreso al año que es el beneficio del capital si trabajan trabajan como gerentes de sus propias empresas entonces son funcionarios de su capital y los dueños de la tierra no trabajan son dueños de la tierra y entonces perciben justamente un ingreso que es renta y entonces por lo tanto el ingreso renta no pertenece pues al capitalismo es un poco resultado de toda la historia de milenios anteriores de apropiación y robo de la tierra que es un poco lo que acabamos de decir hace unos minutos entonces fíjense en cosas dice se acepta para entender en que consiste el trabajo enajenado se aceptan las condiciones en las cuales la economía política los plantea entonces de ahí en adelante comienza a desarrollar el tema del trabajo a mi me parece de una riqueza enorme este manuscrito porque según el trabajo o sea según lo que nos está diciendo Marx que hace el trabajo es por ejemplo producir en nuestra mente las concepciones acerca de nuestra separación de la naturaleza lo cual significa que nosotros separados de la naturaleza la tenemos a ella como un objeto exterior y la podemos pensar en términos universales nos pensamos a nosotros mismos como también en términos universales conceptualmente y de ahí en adelante entonces el trabajo produce todo lo que es la estructura de la objetividad porque la produce porque la produce como objetividad como mundo objetivo pero también produce la subjetividad pero cuando el trabajo se vuelve trabajo enajenado que es lo que dijimos antes cuando estábamos hablando de los beneficios del capital el trabajo en la medida en que es comprado produce aquello que estábamos diciendo antes produce acumulación de capital cuando produce acumulación de capital lo que produce es la propiedad privada entonces la propiedad privada capitalista se produce permanentemente instante a instante en todos los instantes del capitalismo produce justamente la propiedad privada de los medios de producción haciendo eso produce otra cosa Se produce a sí mismo el trabajador, porque cuando produce la propiedad privada de los medios de producción a través de la acumulación de capital, que es trabajo muerto, lo que hace es que ese trabajo muerto es maquinaria, es capital, es todo lo que sirve para poner en funcionamiento la producción. Y entonces el que trabaja, como al mismo tiempo no acumula, tiene que seguir vendiendo su fuerza de trabajo para que el capitalista siga acumulando capital. Y eso significa una cosa, significa que el trabajo produce permanentemente las condiciones para él seguir siendo asalariado y seguir el capitalista produciendo acumulación de capital para sí mismo. Entonces esa dinámica, que es la que está en parte en este trabajo enajenado, es justamente el centro de todo lo que Marx está diciendo y que dirá a través de toda su producción, digamos, literaria, filosófica y económica, porque eso es el centro. El centro es que la sociedad capitalista expropia dos cosas, expropia el producto del trabajo y le expropia al trabajador su propia subjetividad, pero se la compra. Cuando se la compra, la usa para sus fines y el dueño de esa subjetividad ya no tiene fines. Los fines son los que el capitalista tiene, que son los de acumular capital. Y para hacerlo, le compra el trabajo a otro y el otro deja de tener fines. O sea, el obrero no tiene fines propios. El capitalista sí los tiene, entonces usa la fuerza de trabajo del obrero para sus fines. Entonces, él sí tiene fines y el otro no. Y si nosotros entonces, siguiendo un poco en la preocupación de CIRA, nosotros podemos ver que en los tiempos actuales, algo así como, no sé, los 6 mil millones de personas que somos los trabajadores del mundo, trabajamos para unos pocos millones de personas que son los dueños de todos los capitales del mundo. A eso terminó y en eso terminó el capitalismo. En esa sociedad de esa configuración. En ese sentido, es necesario incluso rescatar lo que él comenta en el manuscrito, que la economía política ha tratado de invisibilizar esa relación inmediata entre el trabajador y la producción. Y como esta propiedad o no de los medios de producción, determina las relaciones sociales que se dan en la sociedad capitalista. Entonces, es muy interesante eso porque él plantea sobre la enajenación, la actividad de la enajenación, el producto es su trabajo final, la actividad productiva, e incluso comenta que en esa misma subjetividad donde el trabajador se siente ajeno a su producto, él nos comenta ciertas cosas que están digregadas por todo el texto, que sería que el trabajador no se afirma, el trabajo es forzado, no es la satisfacción de una necesidad, sino un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo, el trabajo final es externo al trabajador. Incluso una muy interesante que comenta, que también se produce otro efecto de esta misma organización de la producción, donde el obrero solamente tiene la fuerza de trabajo para sobrevivir, comenta que existe la enajenación respecto a sí mismo y la enajenación respecto a las cosas. Ahí claramente nos está comentando que en el proceso de producción, en el modo de producción capitalista, el obrero se cosifica y la mercancía es la que toma personalidad, si se puede comentar así. Entonces, esta píltera que nos da acá Mars, es de suma importancia traerla al presente. Cuando vemos que incluyendo el patrón tecnológico, el obrero es otra máquina más, que incluso compite contra ellas por el lugar de trabajo. Ciertas de esas cosas las comenta a lo largo del trabajo. Entonces, ¿cómo sería ahorita, a la luz del siglo XXI, que tenemos un patrón tecnológico tan desarrollado y está esa separación en el obrero, es una máquina más de producción? Bueno, yo creo que realmente me parece a mí que la expresión que es también el concepto que usa Mars, no es tanto que el obrero sea una máquina más, sino que es un predicador de la máquina, es un apéndice de la máquina. O sea, en la máquina es donde está el saber, la máquina es la que sabe hacer las cosas. Y el obrero lo que hace es poner a funcionar un objeto que es el que sabe hacer todo. O sea, una máquina es la que sabe hacer un carro, una máquina es la que sabe hacer unos inyectores, no se me ocurre esto, ¿no? Pero una máquina es la que sabe hacer todas las mercancías. Los sistemas químicos son los sistemas, los sistemas industriales, los procesos industriales son los que hacen separaciones de la materia, de los componentes de la materia, pues lo rearman. No lo hace una persona con sus manos, sino que lo hace una máquina que tiene todo el sistema de desmontaje de la materia y volverla a montar. Y después entonces de eso, de ahí salen perfumes, cosméticos, comida, venenos, todo aquello que produce la industria, desagregando la materia y volviéndola a agregar. Pero eso es porque el saber científico se pone en la máquina. Cuando el saber científico se pone en la máquina, entonces aquel que lo opera no pasa de ser sino el que la pone en funcionamiento. Porque quienes realmente conocen qué es lo que hay que hacer para hacer algo son los ingenieros, los químicos, los físicos y los biólogos, que son los que diseñan los procesos desde el punto de vista teórico y después los ingenieros mecánicos montan y construyen el objeto. Y el objeto construido es el que sabe hacer las cosas. Entonces, el que es trabajador lo que tiene que hacer es una serie de operaciones para que ese sistema que es normalmente robótico haga todo. Entonces, cuando la producción es básicamente de esa manera robótica o automática, el objeto es el que sabe hacer las cosas. Entonces, el trabajador se vuelve un apéndice, digamos, de la máquina. Y ese apéndice de la máquina es el apéndice porque la máquina es la que sabe. Y eso, perdón, y solamente esto es el asunto de que todo aquello que pueda ser transformado en un algoritmo, o sea, toda función humana que pueda ser transformada en un algoritmo lógico puede ser transformada en una máquina. De esta manera que el asunto del trabajo, desde el punto de vista del futuro del trabajo, uno puede decir que el trabajo está como cada vez agotándose más, cada vez hay más máquinas que sustituyen personas, lo cual significa que hay trabajos que ya no existen. Y eso es una cosa creciente y es indetenible. Bueno, profe, estamos ya terminando desafortunadamente y este es un tema muy rico. A los compañeros y compañeras que nos escuchan, le recordamos que anteriormente hemos tratado el tema del trabajo enajenado con el profesor y también con David Moreno en programas anteriores que se pueden descargar en el sitio web, disculpen, katiatv.org. Pero antes de que vayamos al cierre y Luis tiene una cita, quería mencionar rápidamente los cuatro tipos de enajenación para que queden allí y para que sean una motivación para los que nos escuchan y nos ven, lean el texto, que se puede descargar en internet fácilmente. Está para empezar la enajenación del objeto, aquel proceso en el cual el objeto que el trabajador produce es hostil y extraño a sí mismo o a sí misma. También está la enajenación de la actividad en sí, a través de la cual el trabajador ve el proceso de trabajo como algo degradante y forzado. También está la enajenación del ser genérico, esto es algo bastante filosófico, en el cual los seres humanos ya no se pueden desarrollar dentro de una praxis colectiva. Y por último, la enajenación de la sociedad. Todos estos procesos de enajenación vienen a partir de la relación capital-trabajo que está en el sistema capitalista y de la explotación, por supuesto, de los trabajadores que son los que producen el valor. Entonces, ya vamos a ir cerrando. Bueno, y de esta forma hemos llegado al final del programa Escuela de Ecuador por el día de hoy. Agradecemos a todo el equipo que hace posible la realización de este programa, al personal de camarógrafo, a la producción, a la edición, al profesor Vladimir le agradecemos altamente. Y vamos a despedirme dando lectura a una cita contenida en un manuscrito, la cual dice actualmente, en el marco del sistema capitalista, ciertamente el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero para el trabajador chozas. Produce belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro. Y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. La pidaria, esta cita, está contenida en este manuscrito. Agradecemos a todos los usuarios y usuarios su sintonía y les invitamos para que la próxima semana nos acompañen de nuevo en este espacio Escuela de Cuadro. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Gracias. 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 Gracias.